¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Left 4 Dead 2. Bueno, y bienvenidos en esta ocasión a la campaña de Resident Evil 3. Como sabéis, hemos traído la de Resident Evil 1, la de Resident Evil 2 en sus dos escenarios, tanto A como B, y ahora tocaba la campaña de Resident Evil 3. Gente, esta campaña se compende de unos 7-8 niveles aproximadamente, lo que vienen siendo las calles, comisaría, vuelta a las calles, la torre del reloj, hospital y demás. Pues yo no sé qué pasó que... bueno, si lo sé, ahora lo explicaré. Al pasarme los dos primeros niveles el juego craseaba continuamente. De hecho, estuve un buen rato en un directo toqueteando cosas de la workshop y demás para ver qué fallaba. Y resulta que lo que fallaba es una cosa que quería que os pillase por sorpresa, pero os lo voy a decir para que lo sepáis. En los dos primeros niveles vais a ver al Charger como Nemesis, el personaje del Charger, ya sabéis cuál es. Pues resulta que en el tercer nivel el juego siempre craseaba y debido a un montón de pruebas que hice y demás, en cierto punto decidí quitar a Nemesis como Charger y el juego empezó a funcionar. Es por eso que a partir del tercer nivel vais a dejar de ver a Nemesis como el Charger. Os lo comunico, aunque lo digo en el propio vídeo, pero para que vayáis con ello sabido. Y aparte algún cambio más porque tuve que hacer un montón de historias en la workshop. De todas formas, os traigo la campaña completa como siempre, que la verdad que he disfrutado bastante. Así que nada, os la dejo por aquí gente y ya sabéis que abajo en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch donde estoy en directo casi todas las tardes. Y nada más gente, campaña Resident Evil 3 en Left 4 Death 2. Espero que os guste. Pues gente, ¿qué toca hoy? Left 4 Death 2, Resident Evil 3, campaña. Nos toca acabar la trilogía. Ya subimos la campaña de Resident Evil 1 y la del 2. Tanto el escenario A como el B. Y ahora toca la campaña de Resident Evil 3. La vamos a ir poniendo de hecho. Vale. Personajes, ha habido cambios. He metido el cuarteto de Resident Evil 3. Aquí tenemos a Carlos, a Mikael, a Jill y a Nicolai. Que Nicolai es malo, pero yo que sé. Era un pack de personajes bastante ajustado a lo que es Resident Evil 3. Yo me voy a pedir a Mikael porque es un personaje que me mola bastante. Y le vamos dando, sin más dilataciones. Vale. También he metido algún arma y algún enemigo ha cambiado. Algún enemigo de los especiales los iremos viendo conforme vaya avanzando el vídeo. Vale. Empezamos en las calles. Como en el Resident. El apartamento de Jill. Oh. Anda. Vale. Pillamos adrenalinaca. Bueno, esta pistola, para empezar, es nueva. Es un modelo de Resident Evil 3. Vale. La mano una ha cambiado también. Ya la veréis. Cuando encontremos una, la veréis. Mira este, como se asoma. Muere, coño, muere. Gracias, Bocha, por la ayuda. Oh, vale. Hola. Señor. ¿Qué tal? Creo que he cambiado prácticamente a todos los enemigos especiales. Luego los iremos viendo. Cargando. Y nada, bastante bien recreado por lo que voy viendo, como los, como las anteriores. Lo único a ver de duración qué tal es, porque no sé yo. Hay un boomer, a ver si lo vemos. Vamos. El boomer lo he cambiado, ¿eh? O sea, ya no es el enemigo de Resident Evil 7. De hecho, he metido un enemigo que pega bastante con Resident Evil. Especialmente con el 3, ¿vale? Especialmente con el 3, ¿vale? El Hunter Gamma sí que está igual. Porque era un personaje de Resident Evil 3, como ya sabéis. Vale. Tenemos doble pistola y una granada. Pues dámela. El boomer ha explotado. Aquí está muerto. Vale. Hay un Charger por ahí. Que ahora lo veremos. Ahora lo veremos también. Bueno, espérate. Igual se le puede ver. A ver, un segundo. Hola. Charger. Bueno. No sé si lo habréis escuchado el sonido de Nemesis. Eso es una pista. Sobre el modelo del Charger. Ahora que entran por el tezao. Qué cabrones. Vale. Han matado un Charger. No sé dónde, pero lo han matado por ahí. Así que... Muere. Recoge Magnum. Bueno, primer cambio. Aquí podéis ver el monstruo. El cañón de mano de Resident Evil 4 es ahora la Magnum. Vale. El Smoker, como habéis visto, es el Uzi. Es el enemigo de Resident Evil Revelation. Más que nada por cambiar un poco. Vale. Muertísimo. Y ahora toca abrir aquí. Vale. No hemos visto al Charger, pero van a salir más. Así que no hay problema. La planta la he cambiado también. El Spitter es otro enemigo ahora. No es que pegue mucho, porque no tiene mucho sentido. Pero yo creo que ha quedado bastante bien. Ahora lo veremos. Bueno, aquí hay uno, de hecho. Ah, no. Esto es un Boomer. Que como podéis ver, es el gusano. El gusano de Resident Evil 3 es el Boomer. En fin. Vale. Aceite para el mechero. Y tenemos una escopeta aquí. Muy bien. Muy, muy bien. Sí, señor. Vale. Muere. Vamos por aquí primero. Yo qué sé. Toma. Yo os dejo unas pastillacas, por si las queréis. Morir. Vale. Bueno, ya lo podéis ver, gente. A ver si se levanta. Como veis, ahora el Hunter es el Leaker. O sea, ya no es el Smoker, porque también le pega. Y el Charger, pues bueno, sobra decir las palabras. Tenemos a Nemesis como Charger. No sé, lo he querido meter ahí, la verdad, porque me molaba cómo queda. No está mal. Así que bueno. Falta por ver a la Spitter, creo. Cuidado, cuidado. Vale. Al bar no se puede entrar por aquí. Ahí hay unas... Bueno, unas plantacas. Coño. La tienda de moda. What the fuck. Oh. Anda. El traje alternativo de Jill. Y otro más. Y otro más, el de Regina, concretamente. Y otro más. ¡Hostias! Una puta witch. What the fuck. ¿Qué cojones, tío? Pero matarlo, ¿qué hacéis? Vale, me voy a llevar la ametralladora esta un ratillo. Por cambiar. Ir muriendo. Coño, qué curioso. Cuidado, cuidado. Tiene hasta los sonidos de Nemesis. Me mola. Me mola bastante, la verdad. Está muy bien. Pega, el personaje pega. Nemesis. Cuidado con el Hunter. No nos confundamos que ahora el Licker no es el Smoker, ¿eh? Repito. Muere, muere. Vamos a usar una adrenalina de estas, ya que está aquí de gratis. Pues, yo que sé. Úsala. Vale. Creo que hay que ir a la comisaría. Mira, Jill Sandwich. Anda. Te ponen easter egg por ahí repartidos por el nivel. No está mal. Vale, estamos en el bar. Y en el bar... Aparte de una foto de un señor, tenemos una guitarra por ahí. What the fuck. De Fetal Picks. Viene uno de esos potos. Y eso no sé lo que es. Ay, se puede poner la gramola y todo. El mechero. Vale. Bien. Y esto lo podemos desbloquear. Muy bien. ¿Quién viene? Vale. Un jockey. Pero lo han dejado frito al pobre. ¡Hala! Tenemos mechero. ¿Para qué? Pues no lo sé, la verdad. Me imagino que habrá que abrir... La puerta aquella que tenía una cuerda en Resident Evil. No sé si recordaréis. Para poder acceder a la comisaría. Cuidado. Vale. Ha caído, ha caído. Nada por ahí. Bueno, pues no sé por dónde. Voy a meterme por aquí. Resident Evil 3, la verdad es que me pierdo bastante más. No sé quién coño ha explotado eso. Habrá sido el boomer este que ha salido por ahí. Bueno, no pasa nada. Vamos a esperar aquí pacientemente. No debería haber explotado eso. El puto boomer, macho. Vale, hay que prenderle fuego a la cuerda. Ahí hay botiquines, por si queréis. Y hay que abrir esto. Ya vienen. Pues que vengan. Yo qué sé. Vamos a ir matando. Bueno, han metido incluso algún zombie especial del propio Left 4D. Como los SWAT. Que habéis visto que ha caído uno por ahí. No sé por qué, pero tampoco queda mal, la verdad. Es un zombie que solo le puedes hacer daño si le atacas por la espalda. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Si no le atacas por la espalda, no le haces nada. El camino está libre. Vale, voy. Voy, 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 voy. Venga, pues podemos ir abriendo. Yo qué sé. Vale, esto es lo de la manguera. Cuidado. ¿Y este qué hace ahí pegado en la pared? No lo sé. Vale, ahí tenéis plantacas, municiones... Y esto, pues bueno. ¿Cómo? Hala, ya está muerto. Vale, vale, vale. Parece que va todo demasiado bien, diría yo. Vale, por ahí tenemos la comisaría. Que de hecho, vamos a ir para allá. Porque hay que entrar, si no me equivoco. Es lo que hay que hacer ahora. ¡Muere! ¡Muere! Bueno, ¿qué? ¡Joder, macho! Estoy centrado en uno y me atacan los demás. Cuidado que sale un vídeo. Un tank. Tank le he metido la skin de la fase 2 de Nemesis. Como es el juego de Nemesis, pues venga. Pega, ¿por qué no? Morir. Ya está muerto, hombre. Tranquilidad. Por favor. ¿Y qué tenemos aquí? Una spas. Bueno, dámela. Así cambiamos un rato de arma. Yo qué sé. Por aquí es por donde vienes, en Resident Evil 2. Pero está completamente cerrado. Así que nada, vamos a entrar a la comisaría a ver. ¿Es a la segura esto? Yo creo que sí. Save rule. No olvides cerrar la puerta. Sí. Es que ¿para qué me voy a curar? Si es que realmente... ¡Genial! Vale, pues cortito el primer nivel, coño. ¡Guchel, tienes malata! Demasiado corto, diría yo. Vale. Pues estamos en el comisario. Hola, ¿qué tal? ¿Te estás curando? Vale, pues curate. Vamos a ver. Tenemos adrenalina, vomitona de esta, municiones, escopeta y uzi. Y me voy a llevar de momento esta. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, cabales. ¿Cómo lo lleváis? Vale. Pau, pau. Tenemos ahí otro cañón de mano que dispara bastante bien. Ya habéis podido ver. Está muy bien. Aunque no está tan bien recreado como la Lightning Hawk, pero no está mal. Hola. Hola. Vale. Aquí hay una contraseña. What the fuck. Bloqueado electrónicamente. Habrá que buscarla, digo yo. Eso era un boomer normal. Creo que lo único que cambia al gusano es la hembra del boomer. Es la única que se la ve como el gusano. Que oye, aunque uno de los modelos sea el boomer original, por lo menos cambiamos el enemigo de... ¡Anda, la tarjeta! Mira dónde está, macho. Ya hay un cóctel. Vale. Por lo menos cambiamos la skin del enemigo de Resident Evil 7, que ya estaba muy vista, la verdad. De hecho, creo que es el enemigo que menos veces he cambiado. Pero bueno, por lo menos vamos a ver qué hay aquí. ¡Muere, señora! Por favor. ¿Esto se abre o algo? ¡Anda, mira! ¡Una MP5! ¿What? ¡Una MP5, tío! ¡Esta no la he visto nunca! Vamos a poner esta munición por aquí. Vale. Y dame el botiquín, por favor, que es mío. ¡Hola, señor! ¡Hostia! ¡Cuidado que es explosiva, coño! ¡Matadlo, matadlo, que yo no puedo! ¿Me habéis pillado recargando? Oye, pues mola, mola este arma. Suena bastante bien, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vale. Por ahí no hay nada. Y si subimos por aquí, ¿qué? Espera. Ah, ya sé lo que creo que va a pasar. Espérate, voy a ir a poner primero... Voy a ir primero a poner la tarjeta. ¡Eh! Aquí hay una nota. Escondí la gema en el estacionamiento de la ciudad. Roku. Pues vale, Roku. Yo qué sé, tío. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Ponemos la tarjeta. ¡4-0-11! Tenemos el código. Vale, 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 vale. Pues venga. Creo que la comisaría no dura mucho cuando... En Resident Evil 3. No sé si habrá alguien ahí. Vale, esto era... A la I abrimos el chat y ponemos 4-0-11. Vale, abierto. Y nos da... Llave de la oficina de los Stars. ¡Ah! Otro puto Yoki. ¡Qué pesado! No hemos visto todavía la Spitter. Ya la veremos. Cuando quiera salir. Hola. ¡Hola! Vale, el boomer gusano. ¡Muere! Oye, no está mal la MP5 esta, ¿eh? No sé. No la había visto nunca, la verdad. ¡Hola! ¡Muere! ¡Muere! ¡Jodid todos! Vale. Recoge rifle de asalto M16. Este creo que cambia el sonido. Creo que tiene el sonido de Resident Evil 3. Efectivamente. ¡Sí, señor! Vamos a aplicarnos una movida de estas, ya que está aquí. Pues mola como suena. La verdad. Mira, tenemos ahí una placa que pone Pierce Nivan. Anda, coño. Pone Pierce. ¡Ah! La ganzúa, tío. Es verdad que necesitas la ganzúa, tronco. Vale. Bueno, ahí tenéis cositas. ¿Y aquí qué hay? Mirad, el lanzagranadas también ha cambiado. He metido el de Resident Evil 3 Remake. Hace básicamente lo mismo, pero cambia la skin. ¡Eh! Me habéis quitado la... ¡Qué cerdos! ¡Me han quitado el arma! Pero, ¿cómo son tan cabrones? Bueno, te la puedes quedar. Yo qué sé. Dame balas. Y aquí tenemos el Jill Sandwich. Que mola. El guiño. Por lo menos ahora la llevamos con... Con láser. Está bien también. ¡Hola! Vale, ya nos podemos ir de aquí. Ha durado poco la comisaría. ¡Vale, vale! ¡Cuántos zombies! ¡Cojones! ¡Morir! Vale, nos podemos ir. ¡Nos podemos ir! ¡Abajo! ¡Oh! ¿Saldrá un tank? Seguro. ¡Hola! ¡Qué pedrazo me ha dado! ¡Eso no vale! ¡Es que sale! ¡Sí! ¡Joder! ¡Hala! ¡Muertísimo! ¡Cállate! No seas pesado. Encima que te voy a ayudarte. Hay un Licker por ahí. Y un Charger. ¡Buah, buah! Hay de todo. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. No se nos ha perdido nada en la comisaría. Nada más, quiero decir. Vale. ¡Refugio! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es un refugio en la parte exterior de la comisaría! ¡Esos cubos adentro! Pues vale. Yo qué sé. A ver, ¿entráis? Me voy a curar. Y así cojo otro botiquín ahora. ¡Venga, pasa, Jill! Por favor. Muy bien. ¡Joder! Son como niveles muy cortitos. ¿Cuántos serán? ¡Qué extraño! Yo he infligido menos daño al tank, pero sí le he cosío. Se ha cerrado el juego. What the fuck? ¿Por qué? Vale, gente. Acabo de crasear el juego y he tenido que elegir este nivel otra vez. Menos mal que justo ha craseado cuando me he pasado el nivel 2. Muy raro, tío. Muy raro todo. No sé. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos desde aquí y ya está. No hay mayor problema. ¿Habrá algo por aquí abajo? ¿Esta vez? Oh. Hola. ¿Tú eres Brad? Se supone que es Brad. Qué extraño. Se ha cerrado el juego. Oye, ¿el AK? Ha cambiado la skin. Es como verde. Igual le metió algún AK. Ya ni me acuerdo. También puede ser, ¿eh? Hola. Morir. ¡Eh, eh, eh! ¡Zombie Wesker! ¿Dónde va? ¡Hijo de puta que se me escapa! A tomar por culo. ¿Y me das? Un molotón. Eh, prefiero, prefiero esto. Espérate, espérate. Ay, por ahí vale. Por ahí sale. Sale rodando la granada. ¿Qué pasa? ¿Que hay una witch? ¿Ha dicho apagar las luces? Debe de haber una witch. ¿Por qué está aquí Birkin? ¿Qué coño ha pasado? What the fuck. Vale, la Manu sí que está. No me he dado cuenta. Ha fallado la skin de Nemesis. No sé por qué. Voy a comprobarlo. Bueno, vamos a probar ahora. A ver si está el Charger bien puesto. Porque no sé qué le ha pasado. Que ha vuelto a ser William Birkin. Le ha dado un arrebato que flipas. Pero bueno. Son cosas que pasan, supongo. Hay veces que los mods te pueden dar algún fallito y demás. Pero es algo normal. No pasa nada tampoco. Se ha quedado ahí, macho. Flipas. Espérate. Ha petado de una forma espectacular. Vale, gente. Craseo total. Llevo aquí un rato espectacular. Cambiando cosas. Quitando cosas de la workshop. Bueno, bueno, bueno. Una de paranoias. Y resulta que lo que fallaba era el modelo de Nemesis para el Charger. Después de mucho he probado a quitarlo. Y sí que era eso. O sea que nada. He intentado poner más o menos todo como estaba. He metido alguna arma nueva. Como veis, esta pistola es la de Resident Evil 2. La que lleva Claire. No sé, ya que hemos visto las otras, pues vamos a cambiar de estas para verlas. Y nada, mira, el montón de municiones sacado de Resident Evil 4, por ejemplo. He metido algún detallito por ahí. Pero he tenido que quitar el modelo de Nemesis para el Charger. Porque es que si no, no iba. Y me estaba dando muchísima rabia. Así que nada, nos vamos a ver. Poder por fin, macho. Llevo un rato ya, ¿eh? Pero es que no os hacéis una idea. Los que estáis en directo, sí. Pero esto cuando esté resubido en YouTube... ¡Espectacular! Vale, ir muriendo. A ver cómo dispara esta pistola. Los muerticos vivientes. Ole, 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 ole. Zombie especial. Ya no es Wesker, pues lo he dicho. Porque he tenido que quitar prácticamente todo. Y no he vuelto a buscar el modelo de Wesker. He dejado al zombie superviviente básico. Y así se ha quedado, la verdad. Pero bueno, por lo menos podemos seguir avanzando, que es lo importante. Qué cosa más rara, macho. El modelo de Nemesis falla en el Charger. Y he metido otro que no es de Resident Evil. Pero es que no había muchos, la verdad. Y me ha llamado la atención. Me ha dado curiosidad. Vale, Magnum tampoco he metido. Es la básica de Left 4 Death. Pero bueno. Teníamos el cañón de mano, pero no lo he vuelto a cambiar. La verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Con el sonido del Resident y tal. Aquí necesito los alicates. Los alicates. No, la llave inglesa. O con ex. Los alicates. Anda que... Vale. Os dejo esto abierto. Esto para mí. Vale. Tenemos la ganzúa. Vale, ahí tenéis el modelo nuevo de la Speater. Ahora lo veremos más de cerca. Que de hecho no sé si lo hemos visto antes. Ve, ve, ve. Es el Hunter Elite. No tiene sentido porque no escupe como tal. Pero yo qué sé. Por cambiar un rato a la planta Ivy. Yo qué sé. He decidido cambiarlo. Esto no se abre, ¿verdad? No. Un Jockey. El Jockey sigue siendo el Hunter. Sí. El Charger es el que no veo. Necesito ver un Charger. ¿Esto puedo hacer algo? Has tomado el cable eléctrico. Vale, sí, sí. Había que coger el cablecito. Recarga. Vale. Ha sido impresionante, Marco. La que he tenido que liar, ¿eh? Es que es flipante. Gema azul. Anda. Mira dónde está la gema azul, tío. Vale, pilla munición. ¿Hay algún arma por aquí? No. Cuídate. Esmoqué. Esmoqué. ¿Y esa patineta? ¿Qué patineta? Ah, un patín. Para meter patinetazos. Tú coges esto y vienes y les dices tú. Toma patinetazo. A ver. Toma. Mira cómo arranco cabezas con un patín. ¿Te gusta? Serán cabrones. Morir todos. Tenía que haber metido un águila del desierto diferente. Yo qué sé. Lo que no estoy viendo es al Charger. Ahora el Smoker. El Smoker sí que está cambiado. Ahora lo veremos. Quita, quita. Aparta, aparta. Aparta. Aquí tenéis al regenerador de Resident Evil 4. Yo qué sé. Por cambiarlo. Como el UCI me ponía que era una beta, digo a ver si también da fallos o algo y he decidido meter al regenerador. Hostia. Que no te cruzas. Vamos a ver. Hola. Por aquí alguien. Tú, muere. Está vivo el hijo de puta. Con un agujero en el pecho. ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¿Eh? Ole. ¿Es que hay algo? No. En el cagadero no hay nada. Hola. Nada por aquí tampoco. Mira dónde estamos. En la zona esta. Vale. O vamos a entrar a la cafetería. Vale. El boomer he vuelto a meter el modelo del enemigo de Resident Evil 7 por si acaso daba fallos o algo. Prefería. Joder, qué pesado el jockey. No es duro. Unas miras láser. Pues dámelas. Vale. Uy. Casi, casi. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Esto lo abre? Ah, sí, sí que lo abre. Sí. ¿Hay algo aquí? Hola. ¿Qué es eso? Ah, un chute de adrenalina. Me lo aplico y lo cojo. Ya que estamos, yo qué sé. Para que no se quede ahí abajo perdido y olvidado. ¿Qué es esto? Una tetera. Muy bien. Ahí no hay nada. Otro chute. Para el que lo quiera. Morir. ¿Algo por aquí? Ah, mira dónde estoy. Si es lo mismo. Anda, cojones. Pues entonces, ¿dónde tengo que ir? Algo se me escapa. Algo se me está escapando. Suena una música... Hostia. Perturbadora, macho. Perturbadorísima. Morir. Morir. Toquéis las pelotas, por favor. Todavía no he visto al Charger. No sé. Se habrá bugueado también. Capaz. Hierbas de adrenalina. Paso. Ni siquiera las quiero. Para el que las quiera. Yo no, desde luego. Por aquí está la comisaría otra vez. ¿Estoy volviendo a la comisaría o es que me dejé algún camino? Puede ser, puede ser. Vamos a comprobar a ver. Toma, muere. Vale, para abrir esto no lo tengo todavía. Necesito lo que he dicho antes. Muere. ¿Tú qué tienes? Tienes dos pistolas. Pues dámelas, yo qué sé. Por cambiar un rato. Morir. Nada. Vale, por aquí puedo ir. Lo que pasa es que no tengo la manguera. De poco me va a servir. Hostia, digo, ¿por qué no flota? Es que es con efecto retardado. Vale. ¿Qué ha dejado? ¿Una granada? Va, sí, llevo una. Cóctel. Esto no se abre. Vale, 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 vale. Encuentra algo para apagar el fuego. Sí, sí. El problema es la llave inglesa, que es lo que me falta. Ahí está la comisaría. Pues hay que ir por aquí. Es que algo se me habrá pasado. Muere. Joder. ¿Cómo vuelven a salir, macho? Se lo tienen bien repartido, eh. Su puta madre. Nada por ahí, nada por ahí. Vale. Algo tiene que haber por aquí. En algún lado tiene que haber algo. No sé el qué ni dónde, pero algo tiene que haber. Este muerto no tiene nada para mí. Esto tampoco se abre. No, tiene que haber algo por aquí. No sé dónde, pero algo se me pasa. Vale, nada, nada. Esto nada. No sé el que se me puede estar pasando. Hierbas de adrenalina. Vale, ahí no tenemos nada tampoco. Por aquí solamente hay un camino. Y aquí dentro, ¿hay algo? No. Por ahí arriba necesito la batería, que tampoco la tengo. Aquí, por aquí detrás puede ser que me haya... Hola. Buenas. Morir. Igual por aquí, por aquí tiene que haber algo. Mira la guitarra. Para pegar guitarrazos en la cabeza. Mira. La manivela. Vale. Ahí hay un rifle de francotirador, que no lo quiero. La verdad. Qué hija de puta. Morir todos, morir todos. La munición. Sigo pensando por qué falla la skin de Nemesis. Si en los dos primeros niveles ha estado saliendo bien. Es que no lo entiendo. Vale, ponemos ahí la joya esta. En esta tienda se puede entrar. Pero, ¿y qué? Que me voy a chumascar, ¿no? Nada, nada. Me voy, me voy. Déjate, déjate de paranoias. Ahora os leo, gente. A ver si me hago este nivel, que parece que son cortitos. Y os leo tranquilamente. ¿Qué coño escucho? Escucho un tank. Ahí hay un charger. ¿Dónde? Si es que no le veo. Ah, esto hay que activarlo así. Vale, vale. Igual está aquí dentro el charger, ¿eh? ¡Changer! Vale, ahí está el charger. He metido a Jason. Yo qué sé. ¿Qué más da? Si es que de Resident no te creas que hay muchos. Birkin lo hemos visto mucho. Nemesis falla. O sea que, no sé. Hola, ¿qué tal? Coño, muérete. Vale, la gema verde. Ya podemos abrir aquello. Y hay un tank ahí abajo. Porque le apetece al chaval, o yo qué sé. A ver, ¿dónde estás, tank? Ven, anda, ven. 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 Venga ya, tirado al tank. No, a mí. ¡Sin pararte! ¡Sin pararte! Joder, ¿qué hace? ¡Hala! Vale, muerto. ¡Hala, cuánta gente, ¿no? Corre, corre, tírala. ¡Col es al suelo! Venga, ahí los pavajos tú. O sea, por la granada, va. Tú, muérete. ¡Hala! ¡Joder, tío! ¡Qué increíble! ¡Ah, que me cura! Pues nada, pues cúrame. Yo qué sé. Si te vas a poner así, mejor para mí. Vale. Ya podemos abrir el parque. Raccoon City Hall. ¡Ah, que vienen! ¡Mierda! ¡Esto es el jodido! ¡Muere, cabrón! Vale, me llevo el libro que es para coger la pieza esa circular. Pon el libro aquí. ¿Voy a ponerlo y vuelvo? Venga, sí. Te mato. Voy y ahora vengo. ¡Recargo! Vamos a ver. Vamos a poner el libraco por aquí. Y ahora volvemos para allá. No pasa nada. Así podemos coger la pieza y la pongo también. Una cosa menos. Dame esta pieza. Vale. Llevo adrenalina. De hecho, me la voy a pliquetear. Y así voy un poquito más rápido. ¡Morid todos, cabrones! ¡Parta, parta! Recarga, corre. ¿El futuro está en tus manos? Toma. Para ti. ¡Ah, la batería! ¡Claro! Si no cojo la batería, me como los mocos. Básicamente, dame esto. Anda. Espera. ¿Queréis pildoracas, chavales? Ahí tenéis. ¡Hola! 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 ¡Cuánta gente! ¡Clipa! ¡Hola! 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 ¡Madre mía! ¿Ya? Pues muy bien. ¡Impressive! ¡Impressive! ¿Quién ha sido? Jo1Z22. Muchísimas gracias por ese seguimiento. Se agradece un montonazo. De verdad que sí, ¿eh? Vamos a ver. Ha dicho que hay una spitter. A ver dónde está la spitter. ¡Mira la spitter! Bueno, el Hunter Elite. Peter no. Aquí es un Hunter Elite. ¡Mira, mira! La esta estaba viva. La valla. ¡Hola, señor! Ahí echando toda la bota. Venga, toda la pringue ahí a muerte. Toda la raba. Muérete, hombre. Muérete. Tengo la esta. Hay que acordarse. Sustituye tu arma con poca munición. ¡Mira por aquí! ¿Dónde? ¡Ay, ay! ¡Hay un Hunter! ¡Un buget! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Muere! ¡Hunter, ¿dónde? ¡Muere, Hunter! Tenéis ahí un botiquín, chavales, por si lo queréis. ¡Ah! Esto es el tren. Es verdad. A ver. ¿Puedo entrar? Vale. Necesito... Un cable, un fusible y gasolina. No tengo nada. El cable sí, ¿no? El cable creo que lo he cogido antes. ¡Ah! Y la llave inglesa. ¡Hostia! Menos mal que la he visto, macho. Es tan chiquitita. Vale. Hay que ir a buscar la manguera para meternos a la zona aquella. Esto es una Scar. No, 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 no. Prefiero la escopeta. Muchas gracias. Me quedo con un monotón. ¿What? ¿What? ¡Ay, ay! ¿Quién tose por ahí? ¿Quién se costipa? Flipas. No sé. Se supone que hay un hunter por ahí, creo. Creo. Se está pegando con alguien, pero no sé con quién. Se está pegando con una pared o algo. Vale. Podemos volver los pasos. ¿Por aquí me he metido? No. ¡Ah! Mira dónde estoy. La gasolinera, macho. Morir todos. Muriendo y muriendo. Vale. Y tengo la manivela, claro. Ahora abro aquí. Y ahí hay una lata de gasolina que me la voy a tener que llevar a mano. Seguro. Quita, coño. ¡Hala! Vale. ¿Y el cable este? ¿Y el cable este? ¡Quita, hostia! ¡Qué pesados! Vale, pues yo creo que no hay nada más. Ahí hay una cinta de guardado que la voy a coger ya que está ahí. Nada más, ¿verdad? Y hay un montón de plantas. ¡Joder! No sé cómo coño lo he hecho. Abandona el lugar antes de que explote. Voy, voy. A ver, a ver. Aparta, aparta. Vámonos, vámonos. Hola, cuánta gente. A ver, apartaos, por favor. Que llevo las manos. Ocupas. Corre, corre. Corre. Dejáis pasar. Sería un detalle. Oye, espera, 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 espera. Hemos dicho que el tren estaba por aquí, ¿verdad? Pues mira, lo vamos a dejar eso ahí. Y cuando traiga la segunda, pues ya las tengo más cerca. Así no me la llevo para acá y para allá. Explotado toda la gasolinera, tío. A ver, yo quiero asomarme. Quiero verla. A ver cómo ha quedado. Pues mira, preciosa. Joder. ¿Dónde vas tú? Vale. Ahora tengo que ir a donde la manguera, sí. Y a donde la batería también, ¿cierto? Así que vamos para allá. Directamente y de una. Joder. Tiene sus puzlecitos también, ¿eh? Mola, mola. Me gusta mucho. Mira, está aquí lo de la batería. Pues vamos aquí primero. Y luego ya vamos a... A lo otro. Ah, esto no es un ascensor. Aquí hay que bajar así. Vale. Hola. No sé, no hay nada por ahí. ¿Me crees que no te he visto? Flipao. Morir todo. Morir. Me queda un cartucho. Ay, he cogido la otra escopeta. Seré tonto. Bueno, me imagino que aquí dentro habrá armas también. El ruido alertará a la horda. Ah, pues muy bien. Yo que sé. Muere. Bueno, por lo menos hemos recargado la escopeta. Algo es algo. Hola. Has desbloqueado. Vale, 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 vale. Pues venga, alertemos a la horda. ¿Qué vienen por ahí? Pues toma. Aquí dentro hay gente también. Mira, el fusible. Vale, una cosa menos. Algo más, algo más, algo más. No, 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 no. Ay, que me quemo yo solo. Por favor, apágate, que quiero mirar en la otra sala. Vale. ¿Qué hay por aquí? Un águila y un lanzagranadas. Que el lanzagranadas pues he dejado también el básico. De momento. Pero bueno, no pasa nada. Dejadme pasar, por favor. Muere. Oye, aquí no salía Nemesis. Qué raro que no haya salido un tan. Quita. Quita. ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado algo por ahí? Vale. Y ahora podemos volver. ¿A qué era lo que me... Ah, lo de la manguera. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Lo de la manguerita. Es verdad. Vale, pues vamos para allá. Por aquí creo que llegaba antes. Venga, aplícate una adrenalina de estas. Venga. Puedes usarlo cada 30 segundos. Corre, corre. Ay, Dios mío. Me mola esta campaña también. Aunque la que más me ha gustado de momento es la del 1. Mira, aquí está la manguera. Pues venga. Puedes usarla para extinguir el fuego, hombre. Supongo. ¿Para qué la voy a usar si no? Tienen unas cosas estos. Voy muy solo, ¿no? Creo yo. ¿O no? Vale, aquí está lo del fuego. Pues ahora lo extinguimos. Encuentra algo para apagar el fuego. Ahí está. Anda, qué bueno. Mira, ya han puesto ahí al tío con la manguera y todo. Oye, pues yo qué sé. Esta curraete no está mal. Hay un botiquín ahí, pero de momento no lo voy a coger. Hola, cuánta gente. Por todas partes. Disparad, disparad vosotros también, hombre. Que no puedo hacerlo yo todo, tío. Vale. ¿Qué es esto? Hay aquí un charger muerto. Bueno, un charger. Un Jason. He metido a Jason ahí, tío. Pero bueno. Mira. La clave debe estar en alguna parte. 4, 2, 6, 8. 4, 2, 6, 8. Es la clave. A ver. Era así, ¿no? Así. Así. Y así. Joder. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Vale. Recarga. Y aquí tenemos... ¿Qué es esto? Ah, el otro bidón. Hola. Que vienen, que vienen. Tomad. Petardazo. Toma. Muy bien. Limpieza rápida. Ay. Dame otra granada, por si acaso. Vámonos, vámonos. Pasando. Pasando de todio. Vienen mucho. Corred, corred. Cuidado, cuidado. Chavales, ayudadme. Que voy cargado con el bidón y todo. Vale, vale. Corre, corre. Ahora hay que ir... ¿Dónde está el otro? Espérate. Que me voy a curar. Chavales, quietos. Tiene que estar marcado por ahí el otro bidón. Como si nada le di. Vale, vámonos. A toda hostia. Un tank. Pues matarlo vosotros. Yo voy corriendo con el bidón, yo no me puedo parar. Si no, no llegamos nunca, chavales. Venga, va. De una. De una, de una. Ahora os leo por ahí, gente. Un segundito. ¿Hay otro tank detrás mía? No lo sé. Matarlo vosotros. Yo paso. Voy ocupado con las manos en la masa. Por aquí, por aquí. ¿Por aquí? Sí. Y ahora para la izquierda. ¿Para acá? ¿O para acá? Bueno, realmente creo que da un poco igual. Bueno, no, sí, por aquí más rápido, porque si no tienes que cruzar la cafetería y bueno, ya que estamos aquí. Ahora sí que puede que me salga un tank aquí recto. Aquí a la izquierda. Ah, no. Qué raro. Vale. ¿Qué hace? Que nos va persiguiendo. Tira eso para allá. Lo que pasa es que ahora tengo que ir para atrás y me voy a cruzar con el tank. ¿Pero viene? No viene, ¿no? ¡Hostia, que no viene! Sí que viene, sí. Tomar por culo, macho. Que me tengo que asomar yo para matarlo, tío. Es que de verdad... En fin. Vale, por aquí vamos al trenecito. ¿Me dejáis pasar, por favor? Estoy ocupado. Vale. Tira eso para allá. Cuidado. Aparta. ¿What the fuck? Ah, y aquí es donde salía el gusano. ¿Qué me va a salir? Un tank. Uy, qué miedo me da ese agujero. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Han metido el gusano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cojones? Que está ahí la skin del gusano. ¡Ay! ¡Hijo puta! What the fuck? Vale. Se bajan las escaleras para poder subir por ahí. Vámonos, vámonos. Pasando, pasando. Estamos aquí. Aparta. Aparta, aparta. Tira eso para allá y vamos a por el otro. Corre. Voy, voy. Se me ha quedado aquí abajo. Quita, hombre. Dios mío. Vamos, chavales. Que podemos con ello. Escucho un charger. Espérate, espérate. Abre. Tíralo por ahí. Coge esta. Y venga. Impressive. Impressive. A ver si me aparece por ahí. Y el cable. El tren está en marcha. El Seadogs ahora es un Survivor. Pues muchísimas gracias y bienvenido el Seadogs. Muchísimas, muchísimas gracias. De corazón. Coge el puto patín. No, es que no me gusta mucho, tío. No me gusta ese arma. Las armas cuerpo a cuerpo no las uso mucho en Left 4 Dead. Pero bueno, coge el puto patín. Venga, pues cogemos el patín. Si os apetece que lo usemos, lo usamos. Coño. ¿Dónde estoy? Mira dónde se ha estrellado el tren, tío. Anda. Y aquí hay una entrada. Flipas. Hostias. Un baúl vacío. Aquí hay muchos cuadros. Ah, que los tiran los cuadros. Bueno, no todos. Algunos sí, otros no. Mira. Pobre hombre, que les... ¡Hala! ¡Qué gráfico! La llave Winder. ¡Ah! Pues vale. Joder, hostia. ¿Y si no llego a hacer eso? Y este no se rompe. Ahora ya me da cosa, tío. ¡Hola! Voy a coger la guitarra. Trago traaam. Te toco un temazo en la cabeza. Mira, mira. Traaam. Bueno, bueno. Hostias, escucho una witch. Parece una witch. Ya, ya, ya. Eso ya lo he dicho yo. ¿Qué es esto? Ah, vomitona. Hay bilis de boomer. Vale, ahora si acaso la cojo. Espérate. No hay zombies. Qué raro. Tomad. Un regalo. No sé para qué tiro bombas. Si no es pilipollas, tío. No le disparéis. Dejarles que disfruten de la bomba. Que es lo que mola. Un hunter. Escucho un hunter por ahí. ¡Cógela, tío! ¡Mírale! ¡Cógela, la puta madre! ¿Dónde está el hunter? ¡What the fuck! ¡Smoker! Ahí va. La niebla es como roja, tío. La del regenerador. ¡Qué fuerte! Cerrada. Tiene la marca del dios del tiempo. Ah. Vale. Habrá que buscar. Yo qué sé. ¡Hola, señor! Muere. ¿Esta cuál es? No, no, no. Este arma no me la vuelvo a llevar. Recarga súper lenta, tío. ¿Esto qué es? Recarga. Vale. Yo creo que sé cómo va ese puzzle. ¡Eh! ¡Un hunter! ¡Un hunter! ¡Un hunter! ¿Pero qué coño? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Es invisible el enemigo? No entiendo nada, la verdad. ¡Un hunter! Pues matarlo, yo qué sé. ¡Ay, guay! Tiene el sonido del regenerador y todo. ¡Muere, muere! ¡Buah! Si estoy escuchando a la witch, me está poniendo nervioso. ¡Esto! Esta es automática, me llevo esta. ¡Eh, espérate! Estos cuadros no se rompen, ya es que... ¡Au! ¡Hola, señora! ¿Qué tal? ¡Coño, el exterior, tío! What the fuck? La capilla. Oh, fuck. ¿Cómo lo hago yo esto? ¡Déjala, déjala que venga! ¡A tomar por el culo! ¡Muere! ¡Muere! Estos guitarrazos que vamos... ¡Mira, una llave! ¡Llave Petzel! ¡Traum, traum, traum! ¿Os gusta mi guitarra? Ya no, ya la han matado. ¡Coño, aquí hay un patio! ¡Hijo de puta! ¡Buah! Me iba a pegar una opción. ¿Cómo sois tan desgraciados? No me habéis dejado pegarle. Espera, 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 espera. ¡Chavales, quietos! ¡Que me curo! ¡Oh, sí! ¡Vamos al lado! ¡Cogerla, chavales, si queréis! ¡Ah, que no es para esta puerta la llave, tío! ¡Me creía que era para ahí! ¡What the fuck! ¡Vamos al lado! ¡Vamos al lado! Es Spanglish este juego. Lo mismo te hablan en español que te hablan en inglés. Depende por dónde lees de. ¡Hola! ¿Qué? ¡Hala! ¡¿Qué hostias ha dado?! Pero está vivo el hijo de puta, que es lo que más gracia me hace. ¡Ah, mira dónde va la llave esa! Vale, vale, vale. ¡Es mort! ¿De dónde apareció el smoker este? ¡Ah, que viene de dos en dos también, como los Petisui! ¡Vamos para arriba! ¡Qué fuerte, macho! ¡Vamos a ver! ¡Morí! Vale, estamos aquí donde el puzlezaco este de la música. ¡Munición explosiva! ¡Oh! Otra escopeta que es igual que la mía, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Esto funciona, falta un engranaje. ¡Vaja, munición explosiva! Venga, va, vamos a ponerla. ¡Va las explosivas! Viene gente, me parece que viene gente. Viene mucho zombie. ¡Toma! ¿Alguno más? ¡Que quiera guerra! ¿Ya? ¿Os ha cansado la mano de subir? ¡Oh! ¡Oh! Esto hay que hacer... El otro, el otro. Por favor, cubrirme, ¿eh? Creo que es así. Creo que es así. Muy bien. Sí, señor. ¿Dónde está el charger? Le oigo, pero no le veo. ¿Quién viene por ahí? ¡Charger! Mírale, 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 mírale. Déjale, déjale. Toma, toma, toma. Y toma. Mírale cómo cae. ¡Oh! Vamos para abajo. Vamos para abajo. O... ¿Dónde va esa? ¿Dónde va esa? ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Coño! ¿Tiene mucha gente? Espérate, cierra. Déjalo que vengan. Cuando estén aquí golpeando... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coño, qué susto! ¡Joder! Vale, me falta abrir la puerta esa verde que me ha dicho no sé qué de su puta madre. Me ha dicho algo. Vale, morís. No tengo nada para tirar, ¿no? ¡Joder, tío! Hay un boomer por ahí. Me ha parecido escuchar. ¡Mírale! ¡Qué simpático! ¡Hala! A cagar. Aplícate unas de estas, yo que sé. Ya que están aquí. Y ahora tengo que ir para acá, para acá. Hay que abrir la puerta a caber de esta. Llave de Kronos. ¡Hola! ¿Alguien más? ¿Qué coño? ¿Y esto? ¿No puedo pasar por aquí? ¿What? ¡Ucho! ¡What the fuck! ¡Qué susto! ¡Muere, muere! ¡El puzzle de los relojes, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué cotillo soy, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay alguien por ahí! ¡Cierra! ¡Ay! ¡Les me ha parecido verle! ¡Joder! ¡Cierra, cierra! A ver, ¿esto cómo es? Creo que hay que ponerlo... Hay que ponerlo a las 12 menos cuarto. ¿O cómo va la vaina? ¿What? Mira, 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 mira. Se ven ahí las piedritas que pones en el juego rojo, amarillo y blanco. Pero os prometo que no he visto la piedra, ¿eh? Le he dado a tres por darle algo. Voy a echar la lotería hoy, a ver. ¡Joder! ¡Qué fuerte, macho! Ahora hay que volver a subir para poner el engranaje. A ver. Hay un regenerador por ahí. ¡Ah, que estaba aquí el cabrón asomado! ¡Mira! Que entran por ahí los hijos de puta. ¡Cuidado, cuidado! Vamos a ir a poner el engranaje. Que era por aquí subiendo. ¡Corre, corre! ¡Hala! Menudo petardazo ha pegado. ¡Flipas! ¡Hola! Vamos para arriba. Ahora me curaré porque hay botiquines ahí para parar un tren, así que los aprovechamos. Todo lo que se pueda. Engranaje, por favor. ¿Y qué pasa? ¿Se activa el campanárido? Y ya está. Solo se activa el campanárido. ¡Ah! ¡Que viene el helicóptero! ¡Voy, voy! ¡Ah, ya está pasado! Pero, coño, faltan cosas, ¿no? Falta el laboratorio y tal. ¿Qué coño? Espérate, espérate, que me voy a curar. Por favor, me dejáis curarme. Pero esto, esto me resulta extraño. ¿Cómo va a estar pasado ya? ¡Au! ¿Le acaba de caer un pedrusco al helicóptero? ¡Ah! Ya me resultaba a mí muy extraño esto. Toma, quémate. ¡Muere! ¡Muere! ¡What the fuck, tío! Pero vienen todos a la vez a por mí. ¿Me dejáis, por favor? ¡Corro! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Me dejáis, por favor! O sea, levantarme, hacerme el favor, anda. ¡What the fuck! No tenemos tiempo. ¡Levántate! ¿Me podéis proteger? ¿Me cura? ¿Qué coño? ¿Es un tan con los tentáculos de Nemesis? Gracias. Claro, tiene sentido. Porque aquí es donde te sale Nemesis. Me voy a hartar de gloria. No sé si había algo por aquí para tirar. En plan, para quemarle o algo. ¡Impressive! Lunar Dawn Switch. Ahora es un Survivor. Pues muchísimas, muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, de corazón, ¿eh? Se agradece mucho. ¿Algo por aquí para lanzar? Aunque sea, yo qué sé. Hombre, Nicolai, qué raro que me cures tú, tío. Mira, y le pega porque se llama Nick. Nick Nicolai. Vale, ya paro. Ya paro de las tontas. Esto no se rompe, no. Voy a tener que ir a enfrentarme al tan de los tentáculos. Me da un poco de miedo, la verdad. Me da un poco de respeto. No hay por aquí... Joder, no hay ni un cóctel ni nada para tirarle la cara y que se lo coma. Y... Usa la torre del reloj para pedir rescate. Buah, sí, a buenas horas. Eso ya lo he hecho hace un rato. Pildoracas, chavales, coger. Están escasas. ¿Dónde me hemos dicho que ha salido el bicho? Por aquí, ¿no? Por aquí no hay nada, en plan... Me haya dejado yo. Dame esto. Se va a cagar el tank. Aparta. ¡Smoker! Es un Hunter invisible. Flipa. El más peligroso del lugar. ¡Hola, tank! Estoy escuchando. Le escucho, le escucho, le escucho, le escucho. ¡Oh, no! ¡Yo te ayudaré! ¡Si me dejan! ¡Dios mío! Y al final no lo he matado yo. ¡Ay! ¡Hola, señor! ¿Qué tal? Dispararle, por favor. Dispararle. No puedo estar a todo. ¡Por favor! ¡Ah, ya! Podría cubrirme algún caballero. Pero calla mierda de tank. Esto para mí. Os dejo por ahí una... ¡Píndoras! Eso. Aplícate esta movida, yo que sé. Hay un Charger por ahí, tener cuidado. ¿Dónde está el Charger? No sé dónde está, pero tampoco me voy a parar a buscarle, la verdad. ¿Algo por aquí? No. ¡Oh, un refugio, tío! ¡Qué bien! A ver el Charger. ¡No olvides cerrar la puerta! Me río. ¡Ja, ja! Bien, bien. Otro más. ¡Hospital! ¡Ay, vamos al hospital! ¡Qué bueno, tío! A ver. Está toda la gente por aquí curándose y tal. Otra vez esta escopeta. Ah, me voy a llevar el rifle un rato. Está guapo también. Demasiado guapo, diría yo. ¡Ah, que se abre por aquí! ¿Quién dice eso? ¡Oh! ¡Está en el orden 1! ¡Anda! ¡Esto es malo! ¡Muy, muy malo! Que si hubiese dejado los supervivientes que metí para el escenario B. Estáis vivos. Necesitamos una pequeña ayuda. Es Luis. Está infectado. Hemos perdido a vivir en la estación de policía. No siento ningún dolor. No sé qué. Está tranquilo. Hay que ir al hospital. ¿Puedes encontrar algún antídoto? Odio los hospitales. Vale, que sí. Que básicamente está mordido y que hay que ir al hospital porque le han hecho pupa en el punto de mira. Ya está, sí. Pues venga, vamos para allá. ¡Oh! Mírale el hospital. El Mercy. El hospital Mercy. Sí, pero así se llama el de la campaña 1 de Left 4 Dead. De la primera campaña de todas. ¿Dónde va? Relash. Relash. Por favor. Muere. Hostia, este rifle no está nada mal, ¿eh? Escopeta que vuelve a ser la misma. Una M4, tío. ¡Muere! ¡Muere! ¡Desgraciado! Necesito encontrar otro arma, tío. Una M4 o algo, ¿no hay? No sé, están muy escasas, macho. ¡Hola! Mira. Aquí hay adrenalinaca, que me la llevo. ¿Algo por aquí por las mesas? Para mí. Si van a preparar una fiesta, pero al final la fiesta se ve que... ¡Eh! Ah, que esto se abre. ¡Munición explosiva! Munición explosiva y una Magnum. Pues dámela, yo que sé. Esto solo se abre esa. ¡Baja munición explosiva! Espérate, que la vamos a montar, va. Ya que estoy... Pilla munición, pilla el botiquín. Hay que subir por ese ascensor, pero antes dame un segundo. Porque hay camino por aquí, mira. Hay caminito. Ah, no, está cerrado. Vale, vale. Tenéis ahí botiquines, chavales, por si queréis. Aquí hay un chaval muerto. No hay nada más. Me creía que iba a haber más cosas. Vale, pues vamos para adentro entonces. Lo que pasa es que hay... Ah, bueno, el ascensor. Y ya está, claro. Me creía que iba a salir gente. Estaba preparadísimo. ¿A dónde hay que ir? Que estoy abajo en el... Ah, no. No sé. Vamos para arriba mismo. Yo que sé. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo oigo de todo. Y nada bueno. Hola. ¿Smoker? ¿Estás por aquí? Mírale. Eso te ha dolido. Hombre, la MP5 de nuevo. La tenemos por aquí. Va, me la voy a llevar. Aunque el rifle hace más daño, pero... Yo que sé, tío. Es por cambiar un rato de arma también. Mira, una llave... Y ya está. No hay nada más. ¡Muere! ¿Cuánta gente por todas partes? Vale, 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 vale. Joder. Hola. Aquí no hay nada, no hay nada. El carrito está en la esquina por alguna razón. Ah, ya sé lo que es. Aquí va a haber que mover otro carrito. Míralo. Esto es como en el Resident Evil 3. Es que es el mismo puzzle. Ah, que lo cojo. Pues ala. Abierto. Y tenemos ahí el serum. Para dárselo a... A Luis. Que está con pupita. Cuidado, cuidado. Hostia, hasta dónde llega el ácido, macho. Yo me quedo aquí. Hasta que se apague el ácido. ¿Ya? Hala, vámonos. Vámonos, chavales. Lo tenemos todo hecho aquí ya. Y ahora puedo ir... Ah, que hay planta para abajo también. Igual es que hay que combinar el antídoto con otra movida. Como en el juego. Creo que había que combinarlo, me parece. Ahora ya no me acuerdo bien, la verdad. Hace tantos años, tío. Hola. Señora muerta. Tenemos ahí una cita que luego al final no las uso, la verdad. Que tenéis unas pildoracas de esas. Hostia, digo... Mira dónde hay un... Un leaker. Y una witch. Tienes el medio base. Ah, que esto es lo que se combina. Opera la máquina. A ver. Esa baja. Y esta. Vale. Y esta otra. No. Y esta otra. Y si quito esta. ¡Hala! Esta. Uy. Uy. Joder. No. Hola. Cada vez más. No, creo que la he liado. Bueno. No, no te creas. Ah. Joder, tío Me va a costar más de lo que parece Vosotros defenderme Que si no, no puedo estar a top Casi, casi Joder, chaval Me va a costar más esta mierda que cualquier otra cosa ¿O qué? Otra vez lo he dejado igual Casi, macho Coño, el puto puzzle es este, tío No me jodas ¿Esto es cachondeo? Sí, es cachondeo, sí No quería activar ese Espérate Activamos este, a ver Por un punto Me cago en su puta madre Oh, milagro Joder, era este Y este de abajo Tienes el antídoto Llévaselo a Luis Voy, voy Si te ayudo, ¿prometes no volver a dispararme? Creo que me he cagado Gracias, Nick Estás bien Oh, muchas gracias Por curarme, por favor Por favor A ver ¿Qué teníamos aquí? Hiervecicas No las quiero Pues nada, nos podemos ir del hospital entonces, ¿no? Tenemos que ir al 1F, sí Venga, métete Coño Estoy escuchando por ahí Chicha Estoy escuchando chicha por ahí Vale, nos vamos así Estamos ya aquí, coño Pim, 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 pim ¿Qué? Francis tiene las llaves Ah, una vez se lo des esto Me imagino que te las dará Hola Te traigo aquí movidas Para que cures a ese hombre, por favor ¿Verdad quieres abrir esa puerta? Por favor, si no Y ahora me abren la puerta Y sale un tanque aquí dentro Pues porque sí Oh A ver, a ver Hola, qué puñetazo la ve, tío A tomar por culo el tanque Se acabó ¿Has visto qué fácil y qué rápido? Hola ¿Qué tenemos aquí dentro? Aparte de municiones Hola Me voy a curar Vale, chavales Un placer, ¿eh? Joder, son unas cuantas campañitas, ¿eh? O sea, unos cuantos niveles, más bien dicho Vale ¿Qué tenemos? Metralladora Rifle No sé qué ¿Algo en algún armario? No Pues me voy a llevar, yo creo Esta metralladora es la del X4D ¿No? La normal, sí Va, me voy a llevar la MP5 Me voy a llevar un botiquín ¿Y qué, tengo que salir por aquí otra vez? Lo que sea Habrá que meterse por aquí, por el parque Cerrada con llave What the fuck Está aquí dentro la llave y no la he visto Puede ser, ¿eh? Mírala, coño Está ahí colgada, joder Ala, vamos El parque, chaval Que este parque no está en el remake del 3 Es una putada Porque esta zona a mí me molaba La verdad Cuidado, cuidado Cuidado que viene El señor Hassel ¿Dónde va? Otro Charger ¿Dónde está el... El Hunter? Se ha caído al agua Toma, Hunter Ah, jaja Me descojono ¿Por aquí hay algo? No Mira, vomitona Venga, dame una Por si acaso sale Algún colega no deseado Espérate Y por este lado que había No me acuerdo Ah, el tema este de la fuente What? Lo de los engranajes También está aquí, tío Ah, mira Vale, ya sé cómo van Toma, os despejo cosas Por si las queréis Como os he dicho Dos blancos abajo Dos negros arriba Vale Los movemos Así era Así era Ah, vale Que hay que darle aquí, ¿no? ¿Es así? Sí Perfecto Perfectísimo A la alcantarilla, tío Vamos para abajo Vamos para abajo A ver Hola Uy, que oscuro Está esto Flipas A ver Vamos para los arribares Ay, no Por favor ¿Qué hago? ¿La mato? Con este voy a liar La base de bien ¡Diparad! ¡Que viene, que viene! Joder, pues no la he matado Sin que me tire por poquito, ¿eh? Pero por poquito, macho Muchas gracias, hombre ¡Armas por aquí! Te lo agradezco pegándole un tiro en la cabeza ¿Te has dado cuenta? ¡Hala! ¿Qué coño? ¿Una guadaña? ¡Y la muerte en persona! ¡Morís! ¡Morís todos! Coño, la primera vez que veo una guadaña, tío Tiene que entrar aquí, ¿no? Cerrado con llave Había que ir al otro lado primero Me cago en la puta Venga, vamos para allá Anda, volvemos Volvemos O sea, tengo que volver a tirarme Aquí va la linterna Joder, esta campaña es larga, ¿eh? O yo qué sé O me lo está pareciendo a mí, macho Pille un chute Ya que está ahí Vamos por aquí primero Un jockey está montando a Nick ¿En serio que no le podéis ayudar? ¿Sois así de estúpidos? Míralos, míralos, míralos Espérate, a ver si me dejan Voy, voy Joder Joder Me hace venir y vienen ellos Es que me hace una gracia Vaya, hombre Parta, parta Parta Smoker Toma, Smoker Toma, Smoker ¡Hala! Madre mía, chaval Qué agobio de gente Venga, va Por aquí primero, macho Mira quién viene por ahí Se cree que no lo he visto Me acerco, me acerco Va, la han matado Le iba a pegar así A ver si le hacía Mucha pupita A ver ¿Qué? Viene un charger Venga ¿Qué hace? Ah, que hay una puerta ahí Pues nada Está tonto el chaval Hola Tía Y usted rifle O vale Cerrada con llave, entonces Hola ¿Tienes tú algo? ¿Alguna llave para mí? ¿Qué? Si el otro estaba cerrado con llave Y esto también ¿Dónde coño tengo que ir, tío? Ahora sí que me he quedado rayado ya del toco Buen tiro Lo he hecho de coña Pero oye No ha estado mal No hay una llave por aquí O yo qué sé, tío ¿Dónde va a estar la llave, entonces? ¿Me he dejado una llave? Joder, tío Mira que me da rabia Que vayas a un sitio Y no sea ahí Y hayas sido en el otro lado Pero es que volver Y resulta que te falte algo Oh, de verdad Igual me he dejado algo por aquí Que no he visto, eh A ver Vaya, hombre Muérete No sé No sé ¿Qué me puede faltar? Es que esto no se abre tampoco Cerrado con llave Ay, Dios mío Pero entonces ¿Qué me falta? No lo sé Con esto voy a liar La base de bien Sí, sí Joder Pero ¿dónde está la llave? No sé What the fuck Una llave por aquí Hola ¿Tienes tú una llave? Anda, coño La del cementerio Vale Dios Este rifle Dispara bien Pero no te creas Que me hace mucha gracia, eh Muy lento Muy lento Ahora lo cambiaré Por algo Yo que sé Ya veremos por el qué A ver ¿Puedes bajar? Gracias Vamos a subir para acá A ver A ver A ver lo que nos encontramos ahora A ver si hay otro arma Por favor Una M16 Me haría mucha ilusión La verdad Has usado la llave del cementerio Vale Mira Sabía yo Como en el juego, macho Solo hay armas de cuerpo a cuerpo Y aquí dentro ¿Qué hay? Para guardar Y un baúl El baúl tiene Poquiquines Y cosas Por si los queréis Le he dado A aquel del fondo Sin querer No sé ni cómo lo he hecho Hola Muere Por fin Una M16 Macho Cubridme Que me cure Mira, cúrate Es larga esta campaña Anda, mira La llave del Del candadico Por fin Unas miras láser Oh, pues dámelas Sí, sí Vale Nada más Nos podemos ir Pues venga Vámonos Vámonos Directamente voy a ir a abrir El candadito ese Oh, mierda El gusano Que me saldrá un tank Me imagino Gusano y tank Pero esto qué es La combinación del siglo What the fuck Aparta, aparta Ojalá, ha muerto el tank Mira lo que ha durado el tank Mira el gusano saliendo por ahí Qué cabrón, tío Pero te hace algo O no Ya no sale Una vez matas al tank Se fue el gusano Bueno Usa esto como escalera ¿Y a qué te crees que voy? A ver Tengo que ir a abrir el candadico Eso Coño, pues se han puesto ahí al gusano Oye, no está mal Está curraete A ver No es que te enfrentes a él directamente Pero yo qué sé Por lo menos sale Me mola Me mola, me mola Muere Ahora me lo vais a decir con este arma Cabrones Paso de todios Que os follen A ver Mira, aquí es donde dejé la hoz Has usado la llave Ah, qué gorda ¿Qué dice? Que hay un boomer por ahí Hostia, cuidado Que viene un tank Cuidado, cuidado Viene andando Mírale Derrota a tu némesis Ahora mismo O salta al agua y escapa ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Qué preferís? ¿Que lo derrote o que salte? Lo que queráis vosotros Derrótalo, anda Échale un par Pues venga, le echamos un par A mí no me da miedo Del cenizo Alá, derrota a tu némesis Alá, derrotados ¿Has visto qué duro? Se acabó el tank No os lancéis Hay un boomer ¿Dónde? Coño, que han puesto aquí una toma de decisión y todo Qué extraño No sé si será lo mismo ¿O qué? No tengo ni puta idea, macho Pero bueno Estamos aquí en los laboratorios Mira, sala segura Venga, pasad Mira, tenemos aquí varias armas No, prefiero esta La verdad Vale Ya habéis entrado todos Las páginas amarillas Mira Esas sí que son mortales Las tiras a la cabeza Y hostia Oh Joder, pues es larga esta campaña, macho Bastante larga, tío Vale Y si hubiese saltado Me da curiosidad ver lo que hubiese pasado Pero bueno Supongo que ya está Hecho Cerrado con llave Vale, hay que ir por aquí Y aquí tenemos las movidas estas del gas Necesitas una tarjeta Esto quita ese gas Y esto, ¿qué hace? Parece un jockey What the fuck No entiendo lo que hago con esta No entiendo lo que hago con esta Ah, vale Si le doy a esta Se quita aquella de allí Y con esta puedo pasar Vale, vale, vale Vale Ah, vale Que paranoia Que paranoia Que paranoia Ah, vale Es para activar esto La energía ha sido reestablecida Vale, vale Bien ¿Y ahora qué? ¿Qué coño he roto? Un teléfono he roto Anda, mira, hay aquí una llave, cojones Hola Cuidado, cuidado ¡Socorro, socorro! ¿Cuánta gente? Disco del sistema Oh, vale ¿Esto? ¿Y este cómo ha llegado ahí, este señor? No lo sé, la verdad, no lo sé ¡Pero no puedo abrir esto, ¿verdad? No, necesito la tarjeta ¿Y el disco M.O. para qué será, tío? ¿Para qué será? ¡Venga, va! ¡Subir! ¡Hostia! ¿Puedo ir hacia allá? Eh, sí A ver dónde está el charger Madre, la spitter, cómo ha caído, chaval Madre, por favor Todos Palas explosivas No sé qué ¡Ay, ay! ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? Ah, hay una bajada por aquí Vale, 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 vale ¡Uy! Casi me pilla ¡Hola! Estoy muriendo Vale, 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 vale ¿Qué habrá en el combate final? Tengo ahí... ¡Hola! ¡Hola, señora! ¿Qué habrá en el combate final? ¿Saldrá... Yo qué sé ¿Saldrá el Nemesis grande este? No creo Desfibrilador No sé qué... ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Mira qué puzzle es, tío! Vale, vamos a ver ¡Voy a cargar! ¡Recarga! Espérate que creo que lo tengo Creo que lo tengo ¡Toma! ¡Qué cojones! Este... Este puzzle ¿En el juego? ¡Brrrr! ¡Menudo puzzle, chaval! Explícate esto, anda Que cogemos otra No hay nada más Antes de que me vaya Y me deje algún objeto Por favor No tiene pinta Venga, va Vámonos, vámonos Vale, nada por ahí Nada por aquí Ya me puedo ir entonces ¿Verdad? ¡Hola! ¡Smoker! ¡Hola, Spitter! Voy a poner unas balitas de estas Por si acaso He perdido He perdido el botiquín Está buggeadísimo eso, eh No sé por qué, la verdad ¿Quién dispara? Bueno, 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 bueno Venga, va Meteos pa' acá Rápido A ver Cuando queráis, eh ¿Ya? Vale, vámonos pa' arriba Están subiendo por ahí Los... Los zombies, macho Aguanta Aguanta Vamos, chavales Que nos queda poquito ya ¿Y esto ahora qué pasa? Que se abre Ah, que se abre esto, tío Y la... Oye, me falta... Me falta una tarjeta Iba a decir Cubrirme un poco, porfa Que es que no veo nada Vale Esto no sé cómo se abrirá No tengo la tarjeta Ni tengo ni puta idea Donde va a estar la tarjeta Aparta Esto lo he explorado bien, ¿no? Porque a esto no le puedo dar tampoco No sé, me imagino que la cogeré ahora después Porque si la necesito para el ascensor ese Tendré que ir por aquí A ver Muere, muere Esto le puedo dar Has usado el disco del sistema ¿Y qué pasa? ¿Que se abre esto? What the fuck ¿Qué tengo que hacer aquí? Necesitas una tarjeta Joder con las tarjetas, tío ¿Qué dice ese? Cállate, señor Oh, mierda Que viene un tan, cuidado Hay que reventarle Mira quién tiene la tarjeta La lleva ahí en la mano, el cabrón Necesitas esa tarjeta para escapar Muy bien Yo qué sé ¡No paréis ahora! Hostia, el tan este, cabrón Pero va a morir ¡Qué duro! ¡Hala! A tomar por culo el tan Gracias Y ahora la tengo que usar aquí Vale ¡Ay, ay! Vale, vámonos, vámonos Corred Todo el personal Evacuate Inmediatamente Venga, vámonos Entrad aquí, por favor ¡Huyate! ¡Huyate! ¡Huyate la mano! Joder, tío ¿Lo hacéis a posta o qué? ¡Huyate! 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 Increíble, tío Increíble Venga, vámonos Yo no sé cómo se llegan a colgar ahí Es que no me lo explico ¡Vamos! ¡Huyate! 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 ¡Hala, vámonos! ¡Joder, tío! Hasta que logras meterlos aquí ¡23 balas me quedan! Pinta bonita la cosa ¡Hala! ¡Mira cómo llueve la mugre! El tanque me he cargado arriba Ahora está ahí Lo que no sé ¿Por qué coño me he metido aquí? Si yo no quería venir aquí todavía ¡Me cago en su puta madre! Vamos, chavales Que quiero comprobar una cosa arriba Por favor ¡Joder! Se me ha pirado del todo la pinza, macho Hay una spitter de esas Hay una spitter de esas, dice ¡Venga, va! Y un hunter de esos también ¿Esto lo puedo abrir ahora? Amigo, que esto se abre ahora ¿Pero esto qué? ¿Para coger cosas? ¡Refugio! Espera, espera, espera ¡Refugio! ¿No? Pues espérate entonces Vale A ver, paso, por favor Dame de esto Dame un botiquín Ah, no, que ya tengo uno No sé en qué momento lo he cogido Pero bueno, cúrate Vale ¿Vosotros no cogéis botiquines? ¿Tenéis ahí, chavales? Vamos a curar a este hombre Te vieron bien Deja que te curen Oh, chaval ¡Qué campaña más larga, tío! Aquí, aquí Esto es lo que quería yo comprobar He usado la tarjeta ¿Y esto dónde me lleva? ¡Pero puta! Vamos, entrad, corred A ver esto dónde lleva Igual lleva alguna zona con municiones O armas O... Digo yo y quiero yo entender Porque es que si no Estamos todos cubiertos de pringes ¡Muere! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Ah, esto se abre! ¡Ah, y hay armas! ¡Vale! ¡Ah! ¡Es él! ¡Municiones! ¡Y de todo, tío! ¡Puesto más! ¡No, pero dame mi botiquín! ¡Me la ha quitado! ¡Se lo ha desgraciado! Vale, es para coger cosas Nada más Escucho mucho a zombie ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! A ver si llegamos al Tyran O sea, al Tyran Al... Al Tank Nemesis ¿Qué ha pasado? Se ha muerto un smoker Por ahí o algo Eh... Dame otro botiquín Ya que me han quitado el mío No sé quién habrá sido el mamonazo ¡Venga, va! ¡Mira dónde hay un botiquín! Pues nada, que lo cojan ellos A mí me da que ya no están buscando superficie ¡Destruye el helicóptero! ¿What? A tomar por culo helicóptero ¡Coceta de combate! ¡Coceta de combate! ¡Coceta de combate! Vale Pues no sé lo que quedará, macho Pero joder Esta campaña es larga, tío ¿Qué le pasa a ese? Por fin Ahora aguantad hasta que llegue Aunque tendréis que preparados Ayudaos de la ametralladora Y los ministros que hacen No podré aterrizar hasta que estéis listos Llámadme entonces Helicóptero de prensa ¡Corto! Vale Yo qué sé ¿Y por dónde? ¿Por el ascensor? Pues esto no es un ascensor ¿Qué coño es esto? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que darle aquí La salida está bloqueada Ah, lo de los generadores, macho ¡Warning! Llena los generadores El piloto te espera Vale Mucha gente Vale, hay que coger de esto Y tirarlo para allá No, o sea Me tengo que ir llevando bidones de esto Lo que no sé es a dónde Vale, más No sé dónde me los tengo que llevar ¡Oh! Estoy viendo un montón de latas, tío Pero no sé dónde hay que ponerlas ¿Dónde está la ceda? Pues yo qué sé No sé dónde tengo que poner las latas estas O sea, las tendré que poner los generadores Ah, mira Ahí me marca algo Espera, 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 espera Espera, espera, espera Hay un smoker aquí, eh Bueno, un smoker ¡Muere! Vale, vale, vale Hay que ir por aquí, por aquí Joder, si lo tengo aquí al lado, coño Tira eso para allá Eso para allá Lo que no sé si voy a tener que usar Ocho en cada uno No creo, ¿no? Qué bestialidad Espérate, espérate Vamos a llevarnos más por si acaso Cuanto más cerca las deje, mejor Coge esto, tíralo para allá Espérate Tomad Así estáis entretenidos un rato Venga, venga Cógelo ¡Aparta, aparta! Hazme pasar Tira eso por ahí Usa esto, así voy un poco más rápido Venga ¡Warning! Que sí, que ya lo sé, cállate No sé, yo estoy tirando latas para allá Porque tampoco sé las que me va a pedir Te pone ocho Pero es que no sé si es por... Por cada cacharro O qué Por eso me llevo varias ¡Boomer! ¡Hala! Tomad por culo todas las latas Venga Vamos, vamos Llena 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 Pero que... Ahí va, no Me equivoco Tiene un tank ¡Pack! Vale, muerto ¡Ay, ay, ay! Mata a esta cosa antes de que se vuelva un tank Vale, vale ¡Ah, vale! Son cuatro y cuatro ¿Qué hay, dos? Hay tres No entiendo nada No entiendo nada A ver Tíralo para allá Buah Lo he tirado fatal Tíralo para allá A ver Que me atasco Tíralo para allá Aparta Vale ¿Me va a pedir otras tantas para aquella? ¿O...? Coño Vale, siete Una más y listo ¡Listo! ¡Me estoy llenando! Lleno Generador lleno Arma lista Usando Venga, va Cuidado, cuidado ¡Cubridme! Menos mal que se ha puesto en medio de la piedra, macho Si no ¡Timba! ¡Disparo! ¡Cuma! ¿Y ahora qué? Ah, pero que se ha llegado a transformar No entiendo nada ¡Dejarme, dejarme! ¡Coño, coño, coño! Pínchate esta movida Recarga, corre Vale Levantar a esta mujer No quiero que muera nadie Vámonos, vámonos Hay un botiquín ahí ¿Qué hago? ¿Me lo uso? Venga, va Vamos a usarlo en un momento ¡Corre! Arma cargando Espera La salida está lista Pues venga ¿Y esto qué es? Vamos, subid Corred No sé para qué es esto Mira, viene una spitter por ahí Toma, spitter ¿Y esto qué es? ¿El final ya? ¡Oh! Yo me supongo que sí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Vamos, vamos, vamos Se viene un tang y todo La pesta Corre Te den por culo, cabrón ¿Dónde vas? Se va a subir todo el helicóptero Flipado Oh Campaña hecha, ¿verdad? La explosión, tío La explosión Cuidado, cuidado Adiós Los supervivientes han escapado Oh Nemesis Resident Evil 3 Ya lo digo yo Pues muy bien Una hora y 17 minutos Claro, hay que tener en cuenta Que En los dos niveles De la que me he hecho anterior Como he tenido que hacer Todas las movidas esas No he contado Pero bueno Ha estado muy bien Yo calculo que habrán sido Una hora y media O algo así Lo que habré tardado Ha estado muy bien Me ha gustado mucho también Sí, sí Matados cuerpo a cuerpo 14 Hunter no sé qué Smoker 4 Chargers 3 Jokies 1 Spitter 5 Tanks 1 Witches 1 Más infectados especiales 26 Normales 345 En total 371 Menor cantidad de daño 594 Soy el que más daño lo han hecho Menos incidentes de fuego amigo Revivido a más compañeros No sé qué Precisión media tal Se hirió a 1340 zombies Durante la realización De esta película Pues yo Que me alegro Un huevo además Muy bien Sí señor Oh Pues nada gente Campaña Resident Evil 3 Completita Me ha gustado mucho A pesar del problema Que hemos tenido ahí De que se craseaba Todo el rato Ya digo que Cuando estéis viendo esto En YouTube No os vais a hacer una idea De lo que he tardado En En quitar todo En poner todo bien Ha sido una cosa Increíble Y espectacular Lo que he tenido que liar Pero bueno Finalmente Nos lo hemos podido pasar Y la verdad Que como digo Ha estado muy guapa Y bastante bien recreada Por este lado Se acabaron Las campañas De Resident Evil Parallel for Death Gente No sé si en un futuro Igual las volveremos a jugar De alguna forma diferente En cooperativo Con alguien Metiendo algún mod diferente No lo sé Pero por el momento Se acabó La trilogía De las campañas De Resident Evil Poca cosa más gente Ha sido un verdadero placer Poder compartir Tanto esta campaña De Resident Evil 3 De Left 4 Death 2 Como las del 1 Y el 2 Me ha gustado Un montonazo Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Con esta Completamos La trilogía De campañas De Resident Evil En Left 4 Death 2 La verdad Que me ha parecido Bastante larga Son bastantes niveles Aunque aún así La duración Ha sido bastante equilibrada Es decir Está en la media De lo que hemos tardado En pasarnos Las campañas De Resident Evil Para Left 4 Death 2 Creo que la que más larga Fue la del primero Os haré una lista De reproducción Y os dejaré Abajo en la descripción Tanto la campaña Del 1 Como del 2 Que os lo traje Además los dos escenarios En un solo vídeo Y la de este Resident Evil 3 Por mi parte Nada Ha sido un verdadero placer Lo he disfrutado Un montón Porque ya sabéis Que todo lo que tenga Que ver con Resident Evil A mi Me encanta Y nada Os adelanto Que en el futuro Se vendrán Las campañas originales Del Left 4 Death Tanto del 1 Como del 2 Pero metiendo mod Tanto para skin de armas Como de personajes Enemigos Vamos a hacer ahí Un batiburrillo Espectacular Pero eso se vendrá Un poquito más Adelante Por mi parte Nada más gente Repito Ha sido un verdadero placer Y ya sabéis Que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Canal de Twitch Abajo en la descripción Donde casi todas las tardes Estamos en directo Aparte Algunas cosillas Más interesantes Por ahí abajo Échale un vistazo A la descripción Que no cuesta nada Nada más gente Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Adiós Cuguitas